Bueno, yo soy británico de origen y mi formación fue en el Reino Unido y mi investigación del doctorado que hice antes de venir a México fue sobre el cine militante y el cine indígena realizado en los países andinos principalmente Colombia y Bolivia desde los años 60 del siglo 20 hasta los 2000. Ese fue un trabajo que me llevó a mirar el trabajo de principalmente dos colectivos de cine que trabajaron en ese rango de tiempo de hecho que y el grupo la fundación cine documental en Colombia entonces es mi trabajo fue un estudio comparativo del trabajo de esos dos colectivos y una cosa que me interesó sobre todo en esa investigación fue la manera en la cual un cine hecho por grupos de intelectuales artistas con una formación profesional cinematográfica cinematográfica o antropológica en diferentes casos llegaban a comunidades indígenas bueno una parte de esa investigación me llevó a publicar hace unos años mi libro el espectador pensante que es un libro que se enfoca en la parte boliviana de toda esa investigación que es un estudio del justamente del trabajo del grupo UCAMAO ese colectivo de cine en Bolivia que también trabajó en Perú en Ecuador en otros países latinoamericanos bueno vine a México llegué a México en el 2006 entré aquí al instituto en el 2007 como investigador postdoctoral estuve aquí de postdoc del 7 al 9 bueno la investigación que realicé en la estancia postdoctoral bajo la tutoría del doctor Aurelio de los reyes aquí en el instituto fue un trabajo sobre la preservación y la restauración del cine en México y la recirculación de las películas entonces de ahí viene una investigación de largo aliento que todavía estoy trabajando todavía estoy terminando un libro sobre este tema que es sobre cómo se construye la idea del patrimonio cinematográfico en México entonces esto es una investigación que me lleva a mirar por un lado las prácticas institucionales o sea cómo se fundan las instituciones que preservan el cine mexicano aquí se conoce muy bien el caso de la de la Filmoteca de la UNAM y de la Cineteca Nacional que son los dos grandes archivos y una parte de esta investigación también tiene que ver con qué pasa cuando cuando estas películas son retomadas y recirculadas por cineastas quisiera hablar de dos proyectos principalmente uno de ellos es sobre el cine documental documental entre comillas hecho en México aproximadamente entre los años 30 y 50 del siglo 20 y estoy trabajando en una época para la cual hay muy poca investigación sobre el cine documental en ese periodo y tiene que ver en parte con el hecho de que el propio término cine documental resulta algo problemático porque para los estudiosos del cine documental muchas veces se reproduce una suerte de canon de idea canónica sobre lo que es y lo que debe de ser el cine documental hay mucha producción en México en los años 30, 40, 50 de noticieros, de películas institucionales, de cine educativo, de películas que quizás no llegan a constituir documentales de acuerdo a una definición tradicional de lo que es el cine documental pero que sí son herramientas muy importantes para entender cómo se utilizó el cine al servicio de la narración de la historia y eso es lo que me lleva a una investigación que estoy haciendo ahora mismo sobre el uso del cine o de la imagen de movimiento en el CREFAL en los años 50 el CREFAL es una institución fundada en Pátzcuaro en Michoacán a principios de los años 50 por el gobierno mexicano en colaboración con la UNESCO otra investigación que tengo en pie tiene que ver con el cine y la poesía esto es algo que también conecta con mis otras investigaciones porque en esas prácticas que mencioné antes del reempleo de compilación de películas muchas veces los cineastas que tienen un enfoque más experimental utilizan la poesía ya sea con voz en off, con voz over o a veces como subtítulos, como intertítulos para hacer diferentes interpretaciones de las imágenes de movimiento y para dar como una nueva lectura de cómo el cine podría ser un agente de la historia